Entre Todos Entre Todos Como siempre con informaciones, análisis, comentario, entrevistas Dando gracias al creador del universo Poniendo en él nuestra esperanza Poniendo en sus manos el programa del día de hoy para que sea él El que lo dirija para que tome el control De todas y cada una de las expresiones que hoy estaremos pues externando Y por qué no las que ustedes también pues externen a través de nuestras vías de comunicación 809-261-5656 y 809-970-1049 y 1048 Gracias al creador del universo por esta nueva oportunidad que nos regala A él el honor y la gloria sean dadas por siempre y para siempre en este domingo Dedicado a el día del Señor Estamos ya en el mes de la patria, mes de la independencia Mes del amor, mes de la amistad Mes del corazón Así que pues vamos nosotros A elevar ese nivel patriótico Y a exhibir ese nivel patriótico Que siempre hemos exhibido los dominicanos Para que así de esta manera podamos Tener Una mejor patria Un mejor futuro En nuestro país Bueno señores Y inmediatamente pues vamos adentrarnos en lo que es el contenido Que tenemos preparado para ustedes Los temas Que estaremos tocando en esta mañana Vamos a hacer Alusión a los temas del momento A las informaciones del momento Y uno de esos temas señores Que no podemos nosotros dejar de lado Es Un tema de nunca acabar En la política de la República Dominicana En el sistema político Y es el tema de la utilización de los recursos del Estado Recordamos Y es bueno Verdad En estos momentos Mirar hacia atrás Para recordar Aquellos discursos Que externaban Los que hoy nos gobiernan Cuando estaban En la oposición Discursos Discursos De denuncia De utilización De los recursos Del Estado Dominicano En provecho De El partido Que en ese momento Nos gobernaba Partido de la Liberación Dominicana PLD Utilización De los recursos Del Estado En provecho Político Partidista Fue una denuncia Que La hicieron suya Y que Llevaron De una u otra manera Si se quiere A que El partido Que nos gobernaba Saliese del poder Corrupción Utilización De recursos Del Estado Que Se enmarca Precisamente En ese Reinglón De lo que es La corrupción Sin embargo Después de tantas Críticas Vertidas Tantas denuncias Vertidas Por los que hoy Nos gobiernan Antes Opositores Observamos Como Todo eso Ha caído En el vacío Y ha caído En el vacío Porque Sencillamente Estamos Observando De una Manera Alarmante Como se Están Utilizando Los recursos Del Estado Dominicano En estos Momentos En provecho Del partido Que nos Gobierna Parecería ser Que es un Libro Abierto Para todos Los políticos De la República Dominicana Que es un Patrón A seguir Por todos Los políticos O por la Gran mayoría De los políticos De la República Dominicana Y ahí Está Ese patrón Y vemos Como estos Lo han Seguido Al pie De la Letra Ese patrón Aunque Ellos Niegan La Utilización De los Recursos Del Estado Lo están Utilizando Los recursos Del Estado Dominicano En provecho Político Partidista Primero Observamos Que durante Cuatro Años En Puerto Plata Por ejemplo No se había Hecho Nada Sin embargo Hoy día Usted Observa Que hay un Famoso Operativo De Bacheo En la Provincia Apenas Apenas A días De unas Elecciones Municipales Y a Meses De unas Elecciones Congresuales Y Presidenciales En cuatro Años No se había Hecho Nada Sin embargo Hoy día Se están Utilizando Los recursos Del Estado Dominicano Precisamente Para tratar De Buscar Conseguir El favor De los votantes Nueva vez Para que Les respalden En una Repostulación A la presidencia De la república De El actual Mandatario Luis Abinader Corona Pero eso No se queda Ahí En simple Operativo De bacheo De asfalto En la Provincia De Puerto Plata Y en Gran Parte Del País Ya También Se denuncia De que Aquellos Famosos Bonos Que Deberían Ser Entregados En Diciembre Los Famosos 1500 Pesos Aquellos Que es También Utilización De los Recursos Del Estado Dominicano Según Se ha Dicho Esto Se ha Extendido Hasta El mes De Junio Próximo Donde Se le Estaría Entregando A Personas Un Famoso Bono De 1500 Pesos Que Ahora No Sabemos Con Qué Objetivo Sería La Entrega Y Decimos Que No Sabemos Con Qué Objetivo Sería La Entrega Porque Se Supone Que En Diciembre Pasado El Objetivo Era Que Pudiesen Los Dominicanos Beneficiados Con Los 1500 Pesos En Bono Celebrar Por lo Menos Aún Que Sea A Media La Navidad Que Se Pudiera Hacer Lo Que Es Lo Que Es La Llamada Cena Navideña Pero Ahora No Sabemos Cuál Sería El Objetivo De Llevar Hasta Junio Próximo La Entrega De Estos Bonos Que Incluso Se Habría Denunciado En Ocasiones De Que Supuestamente En El Banco De Reservas De La República Dominicana Reposaba Una Gran Cantidad De Estos Bonos Fueron Denuncias Que Se Hicieron Y Que El Gobierno No Ha Dado Una Respuesta Tampoco A Esas A Esas Denuncias Pero Eso No Se Queda Ahí Porque Tenemos El Famoso Bono Mil Por Mil De Educación Un Bono Que Se Anunció Se Estaría Entregando Al Inicio Del Año Escolar Para Los Padres De Los Estudiantes Supuestamente Pudiesen Adquirir Los Útiles Escolares De Sus Hijos Con Mil Pesos Que No Sabemos Que Se Podría Obtener Con Mil Pesos Como Está El Nivel Inflacionario En La República Dominicana En Los Actuales Momentos Se Entregaron Esos mil Pesos Al Inicio Del Año Escolar Ahora Se Anuncia Nueva Vez En La Actualidad La Entrega De Mil Pesos Más En Un Segundo Cuatrimestre Escolar A Los Padres Cuál Es El Objetivo El Objetivo Es Claro Y Sencillo Y Como Dominicano Que Somos Debemos De Decirlo De Manera Clara De Manera Contundente De Manera Abierta El Objetivo Cuál Es Granjearse A Través De La Entrega De Estos Mil Pesos El Favor Del Electorado Comprar Votos A Mil Pesos Vamos A Llamarle Así Comprar Votos Por Mil Pesos Eso Es Lo Que Están Haciendo En Los Actuales Momentos Los Funcionarios Y El Gobierno Que Nos Gobierna Valga La Redundancia Eso Es Lo Que Está Sucediendo En Estos Momentos En La República Dominicana Y yo No sé Cómo Ellos Le Llamarán Pero Nosotros Le vamos A llamar Corrupción Nosotros Le vamos A llamar Utilización De los Recursos Del Estado Del Estado En Provecho Político Partidista Y eso Es Corrupción Esos Recursos Esos Recursos No Son Ni De Luis Abinader Ni De José Ignacio Parisa Ni Mucho Menos Del Ministro De Educación Pero Pero Mucho Menos De Los Demás Funcionarios Que Están Manejando Recursos En Provecho Político Partidista En Los Actuales Momentos En La República Dominicana Ustedes Pueden Ponerle El Término Que Ustedes Quieran Pero Aquí Nosotros Le Vamos A Poner El Término Real Y El Término Real Es Utilización De Los Recursos Del Estado Dominicano En Provecho Político Partidista Aquí Nosotros Le Vamos A Poner El Término Corrupción Corrupción Eso Es Lo Que Le Vamos A Colocar A Nosotros Aquí Porque Es El Término Real Que Debe Llevar Lo Que Ustedes Están Haciendo En Los Actuales Momentos Ese Dinero Es Del Pueblo Y Ustedes Lo Están Utilizando Para Granjearse El Beneficio Del Electorado Y Eso No Podemos Nosotros Permitirlo Eso Nosotros No Tenemos Que Denunciarlo Tenemos Que Decirlo Que Ustedes Son Igual O Peor Que Los Del Pasado Que Lo Que Ustedes Denunciaron En El Pasado Lo Están Haciendo De Una Manera Burda De Una Manera Abierta De Una Manera Abusiva Lo Están Haciendo En Los Actuales Momentos Sin Importarle Lo Que Diga Nadie Sin Importarle Lo Que Diga El Pueblo O Lo Que Piense Del Pueblo Porque Esos Recursos Al Parecer Son Propiedad De Luis Abinader De José Ignacio Parisa Del Ministro De Educación Y De Todos Estos Sinvergüenzas Políticos Funcionarios Que Tenemos En Los Actuales Momentos Que Lo Que Viven Es Hablándole Mentiras A Este Pueblo No Vamos A Una Breve Pausa Regresamos Entre Todos